Acá vienen muchos chicos, como decía hace rato Verónica, vienen a las actividades, hay clases de apoyo de lunes a viernes, están viniendo a guitarra, también los chicos hacen folclores todos los días a la tarde, se dan folclores a los lunes y miércoles, por ejemplo, los chicos ya bajan del transporte, como saben que acá hay un transporte para los chicos, así que ellos ya directamente vienen del transporte, se bajan, lo esperamos en la parada, los traemos, les brindamos la merienda y después empiezan las actividades, primero con las meriendas, primero con las meriendas, bueno, después ya las actividades, también se sumó, como decía Verónica, la clase de apoyo de inglés, sobre todo para los chicos adolescentes que se están llevando en esta fecha, que tienen las materias ya ahí apenas, así que bueno, les queremos pedir que aprovechen la oportunidad, es todo gratuito, como saben, también es física, que está el profesor que viene los días martes y los jueves también, y bueno, nada, y acá aprovechamos con los chicos de festejar un poquito esto, que por ahí no todos estén de acuerdo por tema de tradiciones, no son nuestras tradiciones, pero a ellos les gusta, entonces como nosotros tratamos con chicos, hay que hacer lo que a ellos les gusta, la verdad. Ahora que no las están escuchando, díganle algo a las otras brujas. No, no, se porta a mí la bruja, se porta a mí la bruja, así que nada, gracias por todo.